Buenos días, Irma. Vamos a ver si esta grabación sale de manera correcta y se puede explicar cómo realizar un proyector de música e incrustarlo en una página de la wiki. Voy a utilizar como navegador el Google Chrome. Aquí vemos lo que es la página en cuestión, la página de la wiki, la página principal y vamos a realizar una caja, un proyector de música de este estilo. Para ello hacemos clic en Credit Free y accedemos a Mixpot, que aquí lo tenemos. Esta es la página que vamos a utilizar para crear dicha caja. Primero tendríamos que darnos de registro, tenemos que darnos de alta de registro, sería introducir todos estos datos y finalmente introducir este código de palabras para registrar. En mi caso, también se puede utilizar Facebook para registrarse. En mi caso, como ya yo estoy registrado, pues introduzco Login, ¿verdad? Y entro dentro de Mixpot. Una vez que entramos dentro de Mixpot, aquí aparece una serie de pestañas, ¿verdad? En este lado superior, vamos a hacer clic en Credit Playlist, donde lo que nosotros vamos a hacer es crear nuestra propia lista de música. Muy bien. En este lado izquierdo tenemos tres pestañas, que son los tres elementos principales que tenemos que desarrollar para crear dicha plataforma. Y aquí, en el lado derecho, tenemos una especie de modelo de caja de registro, donde vamos a ir añadiendo los distintos tracks, las distintas piezas musicales que vayamos a introducir. Para introducir una pieza musical en Add Music, tenemos una forma que es a través de una búsqueda de música o a través de añadir el URL. Yo puedo ir directamente a YouTube, ver una música sobre Perú, copiar la dirección URL que me aparece aquí en la parte superior de ese vídeo de YouTube. Y lo que haría sería añadir el URL, sería una forma de añadir piezas a nuestro reproductor. Pero en cualquier caso, lo más sencillo es, en el buscador, nosotros ponemos, por ejemplo, una palabra sencilla, vamos a poner Perú. Vamos a búsqueda. Y bueno, nos van a salir una serie de canciones, ¿verdad? Sobre el tema de Perú. Bueno, veis que aquí hay una serie de canciones, ¿verdad? He elegido una serie de tracks de piezas. Aquí aparece el signo de play y aquí el signo positivo. Si le damos al signo positivo, añadiríamos esta lista, ¿verdad? A los tracks, a las líneas de música que añadiríamos a nuestro reproductor. ¿Me explico? De momento, vamos a añadir, sí, sí, aunque no hayamos escuchado esta música, vamos a añadirlo a nuestro track. Vemos que se ha añadido una, si hacemos clic en la segunda, se añade dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Seis, siete, ocho y nueve. Bueno, ahora mismo, en nuestro reproductor virtual, hemos añadido nueve líneas, nueve piezas musicales. Muy bien, ¿qué ocurre? Cuando yo llevo el cursor a una de esas piezas musicales, me aparece esta posibilidad, la posibilidad de editar y cambiar el nombre de esta pieza musical o, haciendo clic aquí, de borrarla. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay música que igual tiene derechos de autor y no se va a poder ver, no se va a poder activar en el reproductor. La mejor forma de verlo es haciendo clic en el play y viendo si funciona o no. Si vemos que en el reproductor no hay ninguna modificación, o sea, no se inicia la música, significará que esa pieza, específicamente, tiene algún problema de derechos de autor. Bueno, en este caso, en este caso, no. Esta pieza está correcta, luego la dejo aquí. La segunda, vamos a ver qué tal es la segunda. Vamos a ver qué tal es la segunda. Vamos a ver la tercera. Perú está bien, está bien. La siguiente. Espero que también funciona bien. La siguiente. muy bien, también va la siguiente marca Perú, video rail esta también, se activa esta por lo visto no se activa vamos a quitarla de aquí ¿de acuerdo? hacemos clic borramos, correcto, la borramos vamos a ver la siguiente a ver si hay algún problema empezamos con el brutal acto de los residentes de un poblado que no tiene que ver que cansados de tanto, como decidieron tomar la justicia en sus manos vamos ahora a ver esta Perú, calor y desborda a ver vamos a quitar esta, que esto parece un noticiero y no tiene nada que ver con esta boca bueno, al final hemos decidido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya tenemos 6 canciones en nuestra proyector vamos ahora a edit the skin vamos a editar cuál es el tipo de reproductor musical que queremos, ¿verdad? pues aquí tenemos muchos modelos si quieres vamos a escoger pues no sé este mismo, ¿no? este mismo de aquí vamos a elegir este ¿verdad? este que está aquí, ¿no? ahora vamos a a editar los colores si nosotros hacemos clic en cualquiera de estos colores veremos cómo se va modificando el reproductor virtual que ya hemos elegido, ¿verdad? esto es ir probando hasta que veamos que pues que nos gusta lo que sale, ¿no? supongamos que lo dejamos de esta manera ¿verdad? ahora vamos a editar cuáles son las características principales ¿no? ¿de acuerdo? a ver un momentito vamos aquí a setting hay muchas formas de acceder aquí vamos un momentito aquí al color vamos un momentito a quitar esto aquí donde dice autoplay vamos a poner yes ¿de acuerdo? decimos que sí y todo lo demás nos dejamos igual nos vamos ahora al tercer apartado que significa grabar el tema grabar pero vamos un momentito a la primera opción porque aquí se quedó esta maraña de de información que ya no la necesito ¿verdad? y ahora está bien vamos otra vez y otra vez aquí como decía el autoplay lo dejamos como yes y el resto de opciones las dejamos como está nos vamos a save playlist aquí colocamos nosotros el título de nuestro modelo vamos a poner Perú ¿cuál sería la descripción de nuestro reproductor? vamos a poner que se trata de un simple test aquí señalamos pues qué tipo de música es no es obligatorio pero bueno lo ponemos igual que aquí en lo de colocar los playlist tags que significa colocar una serie de palabras que simbolicen a qué se refiere la música que está en el reproductor ¿verdad? bueno lo importante es hacer clic ahora en save get code significa que vamos a tener al hacer clic vamos a tener el código html que necesitamos para introducirlo en la wiki bueno muy bien pues aquí nos sale en el lado izquierdo ¿verdad? las plataformas para introducir el código ¿verdad? en nuestro caso el código html que necesitamos lo tenemos en la segunda opción ¿de acuerdo? en embed code ¿verdad? también aquí donde dice blogger si hiciéramos clic en blogger también me sale un código html que es exactamente prácticamente igual ¿de acuerdo? lo utilizamos el segundo o el de blogger cuando yo hago clic en este código queda ya señalizado y con el lado derecho del ratón pongo copiar ¿veis que fácil? me voy ahora a nuestra wiki y en nuestra wiki hemos creado una página para hacer incrustar todo tipo de test que sí le he llamado página de test hacemos clic en página de test vamos a esta aquí ya yo incrustado varias opciones varios proyectores vamos a intentar ¿no? tengo que seguir de aquí porque aquí estoy dado de alta como otro cerrar sesión estoy dado de alta como otra persona vamos a iniciar sesión iniciamos sesión como nosotros a ver que ha tocado el timbre a ver si logro terminar esta rápidamente esto vámonos a nuestra a nuestra wiki que es y costumbre nuestras tierras como decía me voy a la página de test le doy a editar y cuando se activa la barra de herramientas para editar bueno pues yo en mi cursor ahí teniendo el cursor ahí ¿cómo introduzco yo el código html? pues a través de widget aplicamos clic en widget y donde dice aquí otro html incrustamos el código ponemos pegar al código mandamos guardar mandamos grabar y ya tendríamos introducido el código ¿verdad? para que se active en nuestra wiki se nos active en nuestro texto si cerramos este cerramos este ¿eh? queda activado el reproductor que queríamos ¿de acuerdo? con esto con esto queda finalizado lo que sería este pequeño esta pequeña grabación tutorial sobre cómo incrustar un proyector de música ¿de acuerdo? hasta luego la próxima la próxima la próxima Gracias.